Hola chicos, esto es Partner Live. Hoy estamos aquí con el rodaje de... X-Men. Vamos a hacer un sketch de X-Men. Estamos aquí en la dehesa de Madrid. Y... de Villalba, perdón. Sí, mira, se ve ahí. En el fondo ya se ve la silla de ruedas de... De Xavier. De Xavier, que voy a ser yo, el calvo. Y nada, tenemos aquí a Lobezno, tenemos a... Kitty Pryde. Kitty Pryde, la chica que atraviesa las paredes. Que es vallana, que lo atraviesa... Ya hace cosas raras también. Lo atraviesa todo vallana. Tengo ahí poderes que ya veréis. Lo dejo ahí. Si podemos rodar ya... Mira cómo marca brazos el Lobezno, eh. Claro, me está volviendo la carna, si no... Yo quiero empezar ya. Y tenemos a Tormenta por aquí, que se está todavía... Está... Hola, ¿qué haces? Se está customizando. Se está customizando, porque, claro, el pelo de Tormenta pues tiene su trabajo, tiene su cosa. ¿Pero si eres este, ponerte este, en vez del que llevas? Sí, por favor. Igual te quedaría mejor. A mí saben que me queda muy bien. Ya lo he visto que... Y por aquí tenemos a... A Diego Galilea, a Making You Feel, que viene a ayudar con el sonido, fotografía, making of y, bueno... Y a Norte. Que viene también a apoyar un poquito y ayudar. O sea que hoy equipo completo, ¿no, Álvaro? No te quejarás. Es un reparto de lujo esto. Nada, vamos a empezar con la escena de la persecución. Vamos a ello. Hasta luego. Bueno, para un truquito. Este tipo de cosas se graban así dando vueltas al rededor de la cámara para que no se aleje mucho de la lente, el personaje y la cámara y así no perder el poco. Y la velocidad, da mucho dinero. Claro. ¿Qué os parece, eh? Pero entonces, ¿alquí te quedamos? Sí. 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 Coño, claro, te reventaría el... Bueno, ¿usted es un meninblak o qué es usted? Yo soy un calvo menos válido. ¿Venimos a cazar marcianos aquí? Sí. Nosotros tenemos todos. Exacto. Porque si no hay guachas, porque no molesta para trema. Sí, pero por eso es que no... Ahora estamos haciendo una toma de valla con el croma para poder luego componerla en otra toma que hemos hecho para que pueda dar la sensación de que valla se sumerge en lo que es el suelo, que no tiene... Que se incorpore, vamos, que es intangible. Estamos utilizando el panel azul ese por... ¿Para qué? Para luego eliminar todo lo que está alrededor de valla y que tengamos, digamos, facilidad para eliminar todo lo que está alrededor. Con el verde había problema, ¿no? Demasiado verde alrededor. Sí, sí. El verde es mejor, ¿no? Ángela, si te puedo desnudar, tío. Te puedo poner un cuerpo de mujer. Pongo un cuerpo guay, un cuerpo así como el de... Como el que sea, como el cuerpo de vallana, por ejemplo. ¿Y puedo hacer así? Así se te ve que estás vestido, tío. Si lo sacas del croma... Esto es todo teta. Una, una sola. ¿Hay que viajar en el tiempo y salvar a nuestra raza mutante de un destino horrible? No. Estamos aquí en medio del bosque porque vamos a hacer una barbacoa. Yo he traído la salchicha. ¿Qué has traído tú? ¿Qué estamos viendo, Álvaro? ¿Por qué lleva esos puntos este hombre extraño? Es un tatuaje que le han hecho los aborígenes para que viva para siempre. ¿Tú crees que vas a vivir para siempre? Estoy asustado porque no sé si se me va a borrar porque es permanente. No sé ni lo que digo ya. Bueno, en realidad son unos puntos de tracking porque vamos a intentar poner unas uñas. Solo lo vamos a intentar. Sí. Unas uñas de mujer. Unas uñas de sal. Un permanente. Unas garras de lobo. Unas garras de lobo. Porque el actor este es mediocre y no tiene uñas de verdad. No, la verdad es que en el casting lo puse que las tenía, pero mentira. Mentira. Todos inflamos los currículums. Los que estén viendo esto, si alguno de vosotros sabe sacar uñas de verdad, que nos lo diga en comentarios. Y en el próximo vídeo de los X-Men contaremos contigo. Bueno, estamos teniendo un problema con nuestro lobez, ¿no? Porque no sabe gruñir. La verdad es que nunca se me ha planteado esta situación en mi vida. Que tú dices que gruñir de verdad. ¿Nunca te ha pedido a una chica que le gruñeas? No. Así en plan, ¿Quién es tu papi? He tenido cosas, pero nunca me he querido gruñir. Enséñale, vaya, ¿cómo se gruñe? Vaya lo ha hecho muchas veces. No diré por qué lo sé. Tres. Es que no sé. Yo no puedo hacer eso. No te motiva el gruñir. Puedes repetírselo, ballena. En serio. No me está motivando nada. Haz así, haz así. Parece que está cajando. Es que no es un lavendo, es un gatezno, tío. A ver, maúlla, maúlla, a ver. No, no, no. Con el debido respeto. Hola, chicos. Bienvenidos a Parne Life. Estoy aquí en la cima de un árbol porque yo lo doy todo para sacar buenas tomas. Y creo que desde aquí se puede sacar una toma muy interesante. Una toma cenital. Un momento. Entonces voy yo solo, profesor. De la escena que estamos grabando. Con la sensación de que se está deshaciendo de los mutantes. Con las hojitas aquí en primer término. Uuuh. Son imaginaciones tuyas. Maldito calvo de mierda. Maldito pájaro de mierda. Chicos, acabamos de mirar el rodaje. Álvaro está ahí arriba. No sabemos muy bien por qué. ¿Qué haces ahí arriba, Álvaro? He intentado cazar un pájaro para cenar esta noche. Me he escapado. Estaba grabando una toma así en plan cenital, aérea. Que como no hemos traído el cuadracóptero ese normalmente y los helicópteros con los que solemos grabar, pues... Ha dicho para cenar, ha dicho para cenar, vale, ni hemos comido, no hemos almorzado. Oye, ¿qué hora es? Son las 6 de la tarde. Son las 6 menos 10 de la tarde sin comer. Estos videópatas son unos negreros. Bueno, Sonia, ¿qué te parece el primer rodaje con videópatas? Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, Lucas! ¿No tienes el pelo gris? ¿Qué es esto? Que me devuelvan mi dinero, por favor. ¡Uy, cómo me explica! ¿Qué tal, Diego? ¿El sonido lo has visto bien? Bien, bien. ¿Tú crees que esto va...? Hombre, he visto, no lo he visto, lo he escuchado bien. ¿Y qué tal? Bien, bien, muy bien. Santi, ¿aquí cineva para piso? Yo profesional, yo bien. ¿Qué tal, estos rodajes? ¿Cómo son los vuestros de cineva para piso o qué? Igualitos. Son igualitos. Son muy parecidos, la verdad. Lo mismo que pasa que nosotros tenemos un mono cerrado en una jaula para cuando no queremos hacer las tomas. Nosotros no tenéis nada de eso y hemos estado aquí mucho tiempo rodando. Yo me subo a los árboles, pero no es exactamente lo mismo. Y bueno, poco más. El miércoles que viene, ¿no? Miércoles que viene se estrenamos. A ver qué tal, a ver si os gusta. Esperamos que sí. Lo hemos dado todo, chicos. Tiene que gustaros. Tiene que gustar. Escribidnos a ver si os gusta. Y dadle a like. Yo siempre lo digo. No, corta eso, por favor.